muy buenas chicos que tal a todos soy Archie y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de nuestra canción nos traigo un pedazo de juego que no podía dejarlo sin entrar en el canal hace muy poquitos días me lo han presentado de hecho me lo presentaron en directo en directo lo presentaron se acercó un desarrollador a hablar conmigo y aparte un amigo que tengo también en común y me dice Archie hay un juego que va a salir dentro de poquito estás en la bomba y más o menos lo que estás buscando porque es lo que estoy buscando porque estoy un poquito cansado así como lo estaréis también vosotros de jugar un juego en el cual tú entras haces un clic y también pues dejas a la suerte a ver si ganas o no ganas y como por ejemplo pongo de ejemplo cristomain en la cual tú entrabas así mirabas un planeta y por cierta probabilidad pues te tocaba efectivo o te tocaba negativo directamente perdías o ganabas es así lo dejabas a la suerte ahora un juego que tenga la habilidad que necesites de la habilidad también para poder ganar también puedes jugar también un click to air también en este juego dentro de esta modalidad de juego pues también puedes generar tu dinero tú mismo y dirás que cómo es eso que lo que es esto que estoy leyendo qué tipo de juego es vale voy a poner un ejemplo bastante sencillo imaginaos que vosotros compráis un call of duty vale cada año sale un call of duty nuevo y este año sale call of duty por ejemplo el 10 call of duty 10 no sé qué warfare lo que sea vale tú vas a gastar 80 dólares comprando ese juego luego dentro de ese juego vas a poder comprar una skin vas a poder comprar por algunas armas algunas cositas especiales para tu personaje pero una vez que pasa el año y salga call of duty 11 que pasará con lo que todos casi todo lo que has invertido entonces el juego pues obviamente pues se perderá lo perderá directamente porque porque funciona así eso no te lo vas a no lo vas a no lo vas a retribuir de ninguna manera ahora imaginaos que sacan un juego un shooter vale 3d que está bastante guapo los personajes me gusta muchísimo como son los personajes en los cuartos puedes combatir con tanto contra pv hacer pv contra los personajes mismos del ordenador por decirlo así más más sencillo más claro y también contra otras personas hacer un pvp vale y dentro de esa record tendrás recompensa por ejemplo vas a por victorias que gane vas a ganar la recompensa también puede hacer apuestas dentro del juego pues enfrentarse por ejemplo lolito fernández que era un uno que juega mucho a fortnite contra ninja también que también juega forma y vale por ejemplo tú ves el evento de la competición contra el olito fernández ninja y tú dices yo apuesto por 20 dólares a por ninja yo que sé no y puedes apostar si tiene un libre mercado dentro del juego que es una locura chicos vale explicaros que tenéis que podéis obtener dentro del juego imaginaos vosotros compráis un nft vale que tenga un valor x vale vuestro personaje va a ser un nfc único y va a ser vuestro vale ahora decir lo voy a personalizar un poquito voy a poner un casco una equipación diferente tal y tal comprar las skin las generaliza a vuestro personaje y esa skin da una cierta habilidad vale por ejemplo podéis tener velocidad podéis tener equipos diferentes más resistencia o lo que sea vale cada skin que tú compres a tu personaje pues tendrá una cierta habilidad aparte de hacer tu personaje nft único ahora dices bueno quiero venderlo me quiero comprar otro más porque porque tengo un arma de nivel 3 por ejemplo y quiero comprar un arma nivel 6 coges tu armita de nivel 3 la pones en el marketplace la vendes y te compras tu arma de nivel 6 o te coges tu personaje nft porque está un poco limitado porque tal tal lo pones a la venta y compras uno más macheto bastante fácil y sencillo verdad de comprender vale antes de pasar a explicar lo que es el juego voy a dejar por aquí en este vídeo mismo voy a hacer un sorteo de tres cubos para para acceder a la lista de donadores vale a la web y donadores y voy a aplicar más o menos qué es esto qué beneficios tiene y demás vale vosotros imaginar que un juego tiene un gasto económico bastante gordo detrás muy importante en la cual obviamente están siempre y siempre soportadas por partner por otro tipo de personas detrás que ponen unos inversores por el cierto dinero y puede comenzar a desarrollar el juego en este caso aquí ya están los desarrolladores están desarrollando el juego ya están avanzando en el juego pero obviamente necesitan restablecer un poquito o adquirir un poquito de economía para crear una solvencia dentro del juego o una estabilidad vale tú vas a ser un donador vale ahí veis 2500 cupos disponibles solamente sólo y exclusivamente 2500 cupos disponibles de los cuales podrán acceder a donar esos 25 dólares que lo hago esto por amor al arte pues no nos lo haces por amor al arte porque porque los beneficios que obtendrás con siendo un donador vas a tener el acceso anticipado a la preventa del token que estos chicos siempre 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 es una ventaja una ventaja pero vamos espectacular a la hora de comprar toque porque luego tú lo puedes vender después que se haga la preventa tú los compras a por ejemplo vale tú compras un toque en acero 10 y luego los vende la cantidad de toque acero yo que sé o a un dólar entonces has hecho un por 10 o sea es una brutalidad la ventaja que tiene el poder ser uno de las personas que pueden acceder directamente a la preventa del toque luego otras cosas importantes también que de que habrá que tú vas a obtener siendo un donador vas a tener acceso anticipado a la preventa de nfc esto también te deja ventaja muy importante pensar que la venta la preventa de nfc es siempre se vende mucho pero mucho más barata de cuando sale el juego es decir tú vas a ganar vas a vender a comprar un nfc igual por un ejemplo por 40 dólares y en el juego ese mismo nfc que tú tengas igual cuesta 60 o 70 dólares ya has ganado vale esto también es muy importante poder estar en la primera tanto en la preventa de del token tlc que se llama el token y también el acceso a la anticipada de la preventa de nfc y ahora dices también quiero jugar pues sí también tienes un cupo para poder jugar a la beta privada entrar a jugar la beta privada en modo supervivencia vale jugar ese modo supervivencia que sólo es lo que obviamente jugaré contra contra los personajes que genera ordenador como se ha dicho siempre pv vale y luego aparte de eso una vez que tengas estos tres cosas que te van a regalar vas a tener algo que te destaque enfrenta a los demás jugadores y dirás qué cosa puede ser pues mira tendrás una oreola de donador vale que se le se denomina así es una carta de habilidad de nft que aumenta las estadísticas de tu personaje aumentará estadísticas globales de tu personaje en un tanto por ciento vale para que tengas un personaje un poquito más más bueno cuando tú comiences pues compara con otras personas pues tu personaje será un poquito mejor vale también añadirá un accesorio a tu personaje que lo hará único vale que sea un accesorio estético que está bastante chulo la verdad vale y sólo se estirar en 2.500 unidades diréis bueno y esto qué beneficio me da ya aparte de todo lo que he enseñado por aquí que tenéis bastante beneficio el que existe solamente una limitación de 2.500 unidades quiere decir que habrá gente del millón de personas que entre o dos millones o la cantidad de personas que entran al juego que quieran tener tu skin y tú dices oye pues yo tengo 2.500 sólo hay 2.500 de las que yo tengo lo puedes vender lo puedes tradear lo puedes comercializar o puedes hacer lo que te la gana y cuando tú pones en la venta algo que está limitado el valor del mercado de ese producto es bastante alto entonces la recuperación de inversiones muy rápida se ve bastante bueno sólo habrán 2.500 cupos de los cuales yo voy a sortear tres cupos para poder invertir en este juego vale y ahora explicaré más o menos qué es lo que es el juego qué es lo que es la totalidad del juego luego miraremos un gameplay que tenemos por aquí iremos directamente aquí vale explicaré más o menos el juego por encima perdona chicos salió un poquito rápido aún estoy un poquito malo de haber ido al hospital ya sabéis aquellos que me sigan mi canal he estado bastantes días en el hospital haciendo bueno estaba un poquito malito así que me estoy recuperando recién a partir de ayer ya pude hacer un directo que estoy bastante chunguillo pero bueno espero que se entienda todo bien lo que estoy explicando sé que a veces hablo demasiado rápido me gustaría aprender a hablar un poquito más lento y ser un poquito más sabes tranquilito tranquilo todo poco a poco piano piano bambino vale vale antes que nada chicos el token se llamará tlc habrá un toque principal que es el tlc que se llamaría toy legend coin vale directamente y luego dentro del juego habrán otros toques como por ejemplo ya sabéis la tecnología que utiliza por ejemplo wana cafar que tienes tienes el guana y luego aparte de eso pues tienes el guay que es el toque que se interactúa dentro del juego aquí habrán tres toques pero los toques dentro del juego serán limitados que quiere decir no deberá no serán infinitos porque ya sabéis que un toque en que sea infinito tiene un igual a cero directamente se devalúa la moneda y no vale absolutamente para nada en este caso habrá unos toques dentro del juego por llamarlos así que serán limitados también tendrá un supply limitado vale esto serán lo pone por aquí abajo me parece que ponía lo quiero decir más o menos lo que es pero si me lo sé de memoria sé que era oro plástico y energía me parece que era la otra lo miro un momentito por aquí me lo he perdido aquí no lo pone aquí no lo pone establecimiento vale fábrica de oro hay una parte por aquí lo pone perdonad chicos por hacerlo así es que ahora mismo me he perdido he perdido de dónde estaba aquí ya lo están viendo dirás que lo tienes ahí no lo están viendo estás tonto que perdonan chicos estoy dándole lo rápido todo bueno en fin no lo encuentro si vosotros lo encontráis pues ahora me lo decís vale pero como digo por aquí está miraba fijaros aquí para tener el token llamado el token principal que será el tlc y luego tenéis otros tres toques dentro internos del juego que serán energía oro y plástico diréis y por qué tanto toquen por simple el oro va a ser el que podrás tradear por tlc vale el plástico el práctico será lo que te soltará cuando tú juegues pv todo lo que mates a los vídeos te soltarán una cierta cantidad de plástico obviamente las balas que tú utilizas son plásticos y también tiene una quema de nft en la cual tú tienes que transformar ese plástico en balas por ejemplo no o venderlo el plástico el plástico lo puede vender en el mercado o puede directamente transformarlo en balas cómo funciona esto para aquellas personas que quieran solamente invertir que digan no quiero jugar no quiero batallar con nadie no quiero matarme con nadie porque soy un chico pacífico soy amor a la paz y yo que sé no a otras personas que le gusta entrar a rentar cabezas y pim pam pam vamos a ver en un shooter que es lo que lo que tiene es así pues una persona que solamente quiere invertir tiene la opción de comprar una land que es una land pues un pedazo de terreno en la cual tú puedes crear un establecimiento o una fábrica en la cual tú puedes fabricar balas municiones es decir tú puedes comprar como fabricante puedes comprar plástico a un precio tal y puedes vender las balas a un precio tal por ejemplo vale esto deja un coste de libre mercado a todo el mundo que quiera acceder porque porque el precio lo pone directamente esa persona sabe él puede decir ya yo pago a x el plástico y luego vendo las balas a yo que sea un montón de dinero ahora también tienes que venderla a ver si lo compran vale entonces ahora que la economía del juego sea sustentable y todo absolutamente todo lo que se mueve en el juego y cuando tú por ejemplo crafteas el plástico y lo pasas lo procesas y lo conviertes en balas tienes un desgaste de un 5% y ese 5% va directamente al banco de recompensas y así un montón de cosas como por personajes que tú vendas pues hay comisiones que directamente van directamente al banco de recompensas y eso hace que sea un juego muy estable que no tema a las ballenas no tema absolutamente a nadie porque se autosustenta por los mismos jugadores que estén dentro vale vale como digo como si deseas puedes entrar como inversionista comprando una land lord adquiriendo una land y construyendo bueno siendo un land lord un señor land no sé no sé por qué lo han puesto así pero comprando una land y construyendo un establecimiento en el cual procesará recursos del juego vale que más características de lanzamiento para esta parte no de momento hay contratos pero creo ir directamente a lo más a lo más claro vale la economía por ejemplo ellos tendrán un supply de 50 millones vale su parte de juego serán solamente 50 millones son limitados y en la cual tendrá un se podrá tener esto se van a liberar en un lapso máximo de tres años estará bloqueado o sea directamente estará todo distribuido bloqueado en billetera bloqueado lo pone por aquí vale que esto ya está muy bien que tengan los administradores tengan bloqueados los toques eso da pues también a la gente por mucha confianza y mucha tranquilidad a la hora de entrar a un juego eso es lo principal creo yo vale y luego también el juego tendrá ciertas temporadas por año yo que se imaginaba pues yo juegues a fornite en la temporada 1 la 2 la 3 pues aquí también tendrá ciertas temporadas en la cual harán diferentes beneficios diferentes skins habrá actualizaciones casi todos los meses o todas las semanas se hará un montón de actualizaciones de temas de aquí nuevas esquinas nuevas armas también las armas o skins nft que salgan también serán limitadas no serán líderes verdío porque porque eso también devalúan el personaje tú puedes tener un personaje que igual vale 120 dólares y si claro si hay 4000 como el tuyo pues pues tu persona que igual vale 5 dólares también estarán limitados vale y luego tenemos en la distribución del token vale del supply sería por ejemplo para desarrolladores es un 8% pero las recompensas el banco de recompensa es un 70% chicos eso es algo muy bueno ya lo que me gusta mucho por eso entre a etherland por eso voy a entrar a este juego y por eso lo traigo vosotros al canal vale es un 70% solamente para recompensa luego tiene operaciones un 10% tienen dirá mi flow que no sé exactamente lo que significa eso luego para marketing tienen 2% el juego es un proyecto que va a salir dentro de poco ya está recién comenzando está en la fase inicial del proyecto pero tiene muchísimo avanzado en cuanto a las cosas claras lo que va a ser el mercado vale y fijaros que el mercado lo pone por aquí el sistema de economía vale lo que sistema de toy lane plantea una economía circular como he dicho es una economía circular en donde es posible para los jugadores crear valor añadido durante su juego y para obtener ganancias este juego usará el token tlc tratan tratan el cual se utilizará para realizar compras y transacciones de igual forma para mayor estabilidad se liberará a medida que avance el juego o sea ellos irán liberando el token a medida que el juego avance a medida que entren más jugadores pues se liberarán una mayor cantidad de token vale aquí lo pone parece liberación progresiva cuanto más jugadores haya más tokens se liberarán logrando estabilidad del juego vale hay una parte que explicaba la economía que esta economía no es nueva este sistema economía la ha sacado del mundo real quiero decir ha sacado un sistema economía mira en la tierra central de nuestro universo no hay una parte que lo explica por aquí perdonar chicos y voy así un poquito lento pero quiero explicar es esto que es muy importante que no está hecho de dios no es voy a hacer un cristo más y no sé que no esto está hecho con una base económica y economista dentro del juego en la cual pues han tomado su tiempo sus años de estudios para poder hacer un sistema dentro de un juego que sea universal que sea retroalimentado y que todo el mundo pueda tener beneficios y pueda crear su propia economía y sea libre y esto va a ser va a petar este juego va a ser una bomba vale está la liberación de los toques tratan el primer mes o cuatro meses bueno esto será la liberación de los toques hoy que tiene una limitación son 50 millones de supply eso es lo que hay va a ser bastante poco como se puede apreciar la mayor parte del suministro de todo quien se repartirá de recompensas a los jugadores las recompensas puedes conseguirlo luchando contra los malvados los tres toys que por ejemplo son toys enemigos vale son solo son enemigos y serían también la manera pv vale que quieren dominar toy island toy island enfrentándote a otros jugadores en duelo a muerte por ejemplo como digo te puedes enfrentar a bepito decirle tú te reviento tu cara tú contra mí uno contra uno versus uno venga va que no sé qué de gref contra stacks uno versus uno así nos partimos la cara pues tú puedes hacerlo y también puedes apostar es algo muy bueno también que me gusta mucho adicional esto puedes entrar con lo que explicaba de los inversionistas vale tú puedes entrar con inversión a inversión y está comprando una land y construyendo un establecimiento en la misma existe entre reyes a esto es importante explicar vale la realeza es lo que dice pero el momento en la realeza influyen en el tiempo de creación de objetos vale la realeza de cada uno de los establecimientos lo que hace que varie su velocidad de procesamiento vale en la construcción de cada objeto pues cada realeza si tú no se realiza una realeza superior pues tardará menos tiempo en craftear o crear eso ese objeto procesar ese objeto vale el caro es en la parte de aquí la fábrica de munición si tú eres un inversionista y creas una fábrica de munición vale por cada mil de plástico ellos se quedan el 5% se lo queda el juego videojuego vale este 5% que quema el juego va directamente a las arcas del juego al arca de beneficios de ganancias vale y te dan de mil plásticos de las 950 unidades de munición aquí también puedes procesar la energía te puedes comprar un banco de energía compras una land y construyes una fábrica de energía en la cual compras mil energía y te dan 970 esto quiere decir que es un 3% de quema que va directamente a donde al banco de los jugadores directamente ahora vais a ver esta parte de aquí esto esto explica más o menos a ver en el mercado interno del juego de transacciones de toques 90% de las partes comisiones 1% de comprador 1% vendedor también quitarán un porcentaje será lo que tú ganes o vendas será el 98% puesto que un porcentaje 1 por 1% se lo va a quedar el juego tanto del vendedor como del comprador 1% de cada uno vale esta comisión irá el 1% para reinvertir en las minas generando economía circular un 0,5% para de funcionamiento del juego y 0,5 para los desarrolladores vale a medida que los jugadores usan o gastan todos los recursos internos como son energía al desplazarse o munición al disparar serán tratadas como transacciones de toques entre los jugadores y el juego e irán a ser un 98% nuevo a las minas bueno en fin que todo más o menos resumido que todo va directamente a un arca principal y ahora viene una cosa muy buena que me gusta muchísimo imagínate que tú de tú antonio antonito o el ver tu amigo el ver dice oye mira yo quiero invertir en el juego yo que sé las ranas futuras no que va a sacar su toque en ahora en la preventa y quiero reinvertir 70 dólares yo tengo un toque no tengo un personaje nft que cuesta actualmente en el mercado 120 dólares o 140 dólares dios qué hago de dónde sacó dinero sencillo el chico dentro del juego tendréis un banco en el cual vosotros podéis pedir prestado o empeñar vuestro personaje nft habéis entendido bien podréis empeñar vuestro personaje nft y ellos ganarán directamente al momento el dinero en la mano o sea que es pan pan toma para ti para mí vale esto obviamente llevará una comisión y esa comisión directamente irá a las arcas del juego todo todo para los jugadores es decir yo digo vale quiero invertir en el juego el que sea la rana no y que hago necesito 70 dólares vale empeño mi personaje nft lo dejo en el banco ellos automáticamente me darán el 50 por ciento del valor de mi personaje en el mercado en tiempo real sin personaje en el mercado cuesta 140 dólares pues me darán 70 dólares directamente y tendrás un tiempo para poder devolver ese dinero vale tú dice vale ya invertir en el juego de ranas hice un por diez un por dos un por cinco ya tengo el dinero voy aquí pago los 70 dólares más la comisión obviamente que vas a tener que pagar los 70 dólares que te dieron más una comisión que no sé exactamente el porcentaje no se lo pone por aquí pertiene 12 por ciento estando bueno no recuerdo muy bien dónde lo pone lo podéis lo voy a dejar aquí la descripción toda que lo puedes ver vale y ese porcentaje que ganan o esa comisión que ganan va directamente a las arcas del mercado vale para todo a las arcas del banco central o sea la economía del juego directamente para la gente para ti para mí para tu prima tu tía para todos ellos vale entonces ahora dices otra otro supuesto que puede haber y dice bueno me dieron 70 dólares por un personaje ahora ya no quiero jugar más ya no quiero jugar más y dice bueno que ha pasado el juego ha perdido 70 dólares no directamente no una vez que transcurre el tiempo que tiene de ejecución de tu personaje si tú no lo pagas ese personaje pasa a ser de propiedad del juego y que este juego con tu personaje lo pone en venta dentro del marketplace y ese beneficio de venta va directamente donde chicos a exacto directamente al banco del juego en el cual pues estará la economía de todos los jugadores entonces eso está muy bien tiene una economía circular muy muy tocha ya explicaré más o menos un poquito esto si queréis que sea un vídeo más detallado también lo haré recordar que este vídeo es más que nada para presentar sus juegos como es y también para sortear los tres pases que quedan solamente tres días para que pueda para que pueda para que podáis participar en la web list de donadores vale otra cosa importante fijaros en juego por ejemplo cristomain yo lo pongo de ejemplo cristomain tenía 15 días más o menos para poder retirar vuestro dinero porque porque tenía una quema del 75 por ciento que se terminan hasta el 2 me parece que era hasta el 5 por ciento pero corregirme si me equivoco en este juego también a tener un sistema parecido pero el sistema será de cinco días porque porque tú vas a partir desde un 12% llegando hasta un 2% y estos son 12 por ciento ya 468 10 y 12 son cinco días cada cinco días o una semana por decirlo así más claro vas a retirar el total el total de tu dinero vas a retirar exactamente el 98 por ciento de tu dinero y el 2% donde irá otra vez se vuelve a reinvertir dentro del juego y eso es una locura que la verdad que está bastante roto el juego y es por eso que lo presento al canal lo quiere presentar de esta manera perdonadme lo pido disculpa 20 mil veces más por hablar tan rápido es mi manera de ser siempre hablo así está todo al lento pero no me sale va a tener muchísimas cosas muchísimas más armas como veis aquí para jugar estas armas que la verdad que esto me pieta la cabeza así que chicos daros prisas y yo voy a sortear en este mismo videojuego poner aquí abajo en la parte de comentario voy a dejar las redes sociales que están aquí vale voy a dejar por ejemplo la de la de twitter vale tenéis que darle a seguir a twitter de ellos vale y al mío también lo voy a dejar aquí abajo esas son las bases principales del concurso le dais estar suscrito a mi canal estar suscritos o seguir en twitter al equipo de toy legend vale y dejar un comentario que bajo como por ejemplo archi yo quiero participar tan simple como esto no necesitamos nada más y pones tu iguales porque tengo que presentar también tu iguales para que seas una de las personas que participe aquí pones archi yo quiero participar iguales justo debajo y ya está ya estará participando en puede ser uno de los donadores que yo también seré ser uno de ellos también yo voy a donar los 25 dólares que no es mucho pero la cantidad de beneficios que puedo obtener es algo brutal así que chicos quedan solamente tres días daros prisa dejadme la parte de comentarios y si queréis más detalles sobre el juego me lo decís porque tengo directamente de un contacto directamente con los con los administradores o con los diseñadores del juego de hecho uno con uno de ellos es el economista cualquier duda que tengáis podemos hacer un ama me lo dejáis también los comentarios y explicaremos más o menos qué viene el juego y qué es lo que es porque yo hará una explicación un poco más extensa de lo que yo he hecho y eso no hay una explicación más o menos pincelada de lo que más o menos leí y aparte lo que me explicó también ayer de hecho que este juego como digo yo no traeré juegos que no sean totalmente juegos que yo no crea no voy a tener al canal por mucho que he recibido muchas de verdad mucha gente que me ha dicho archi porque no pones mi vídeo no sé qué en mi videojuego que tal que lo es un proyecto no si yo no creo en el proyecto chicos tenerlo por cuenta que no lo traigo ya digo cometí el error de traer una vez a coin to fish hasta que me di cuenta directamente traje un vídeo diciendo chicos no entréis a coin to fish puesto que las personas que están detrás no existen son personas lo investiga un poco mejor y cometí ese error y no volverá a pasar yo los juegos que traigo a mi canal son juegos que tienen personas reales detrás son juegos que tienen una proyección de futuro muy buena son juegos que me interesan y obviamente tengo que compartirlo con vosotros así que nada chicos sin más os dejo por aquí espero que se haya gustado el vídeo si es así dejáis un buen me gusta un buen comentario recuerda participar aquí abajo y tener los resultados en el próximo vídeo mando un besazo un abrazo y nos vemos en el próximo gameplay chao chao